El municipio cabecera de Pedernales tiene una población de 66.8% de las personas que se han puesto dos dosis. Sin embargo, esta estadística no incluye muchos docentes que tienen en agenda iniciar el año escolar en pocos días. Porque muchos maestros, maestros, ¿verdad? Mandan sus alumnos a vacunar, pero ellos no se han vacunado. Especialmente maestros, empleados del distrito escolar, no se han vacunado. Hoy mismo fui y tuve una conversación con unos de ellos, diciéndoles que por favor, y de que me contestase no solamente ellas, que no se han vacunado, que hay muchos. Claro que yo sé que hay muchos, entonces... La encargada de la Provincial de Salud dijo también que los maestros tienen que poner el ejemplo. Como tú le brindas calidad a tus alumnos y como madre a tus hijos, si tú no haces lo que tienes que hacer, que es vacunarse. Hemos ido a las escuelas a hacer operativos de vacunas y cuando vamos, venimos con 5, con 6, porque no obtengan peras al llamado de la vacuna. Esta denuncia no la comparte el director del distrito 0101, Nelson Pimentel. Tenemos un error de por lo menos un 2%, es decir, que el 98% es nuestro personal que ha vacunado. En cuanto a los docentes se refiere, tenemos algunos docentes que todavía no han decidido vacunarse. Cuando se cerró la última fase de la vacunación nos quedaban algunos docentes. No es la mayoría, es una minoría, no tenemos los datos actualizados ahora mismo, pero sí lo estamos actualizando. Con lo próximo ya podemos darle mayores detalles. Pero podemos decir que son casos aislados, y algunos se manifiesten, no la generalidad. La mayoría de nuestros personales está vacunando. Actualmente, las personas que más están asistiendo a vacunarse son de 12 a 18 años de edad. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.